La licenciada en administración Ana María Pech Chacom resultó electa ayer como nueva presidenta de la Asociación de Armadores Pesqueros AC luego de la asamblea electiva que se realizó en el auditorio del Centro Estela Maris de este puerto. La nueva dirigente de esta agrupación, que está integrada por 35 armadores pesqueros de Progreso, todos ellos propietarios de embarcaciones de la Flota Mayor de Yucalpetén, fue electa por unanimidad por los socios quienes le dieron su respaldo para encabezar la agrupación por los próximos dos años. La nueva líder de los armadores sustituye en el cargo al empresario pesquero Manuel Sánchez González, quien por acuerdo de la asamblea pasó a ocupar la secretaría de la asociación. El armador pesquero Jaime Ramón de la Cruz fue electo como nuevo tesorero de la agrupación. La asamblea se realizó a las 11 de la mañana a puerta cerrada y concluyó poco más de una hora después. En sus primeras declaraciones como nueva líder de los armadores, Ana María Pech señaló que continuarán participando, proponiendo y gestionando en favor de sus representados, así como mantener un trabajo coordinado con las dependencias del sector, como con la pesca e instituciones municipales, estatales y federales en general, para fortalecer los lazos de trabajo y colaboración.